hola duelistas bienvenidos a mi canal yo soy Tardory el día de hoy traigo un opening de sobres porque actualmente estoy buscando lo que es mi primer deck de mi primer deck meta que serán las amazonas o los masked heroes para eso estoy subiendo de nivel a mike valentine que sólo me faltan cinco niveles para conseguir a la reina amazona y ahorita voy a abrir la caja en el que está la canadia palozoica y el héroe enmascarado ya que únicamente en este tiempo estaba usando aro brujas que es lo más barato que se puede encontrar pero no se puede llegar tan fácil hasta rey de los duelos con aro brujas bueno este no es la caja que voy a abrir la que voy a abrir se es valent souls ya la había abierto anteriormente ya tengo un poco un par de cartas como lo son esta la hero visión de bruja asaltante que es para las amazonas ya la tengo tengo una copia del héroe enmascarado anki y no tengo todavía ninguna canadia palozoica y todavía tengo que sacar cambio de máscara dos creo que ya tengo una y creo que de esta caja es lo único que necesito de ahí necesito cartas como el ciclón del cosmos pero actualmente voy a abrir esta hasta conseguir la canadia palozoica y el héroe enmascarado y los cambios de máscara para eso he ahorrado 7354 gemas y una vez que me salgan al menos el héroe enmascarado y la canadia voy a reiniciar la caja para conseguir otra copia y ya ahí si me tiene que salir si o si el cambio de máscara bueno así que vamos a comenzar vamos a ir de 10 sobres en 10 me quedan 110 sobres en esta caja que creo que era de 200 así que vamos por las cartas que necesito bueno primer sobre no brilla ni nada y es una monstruo de fusión héroe elemental well yes bueno trampas reina del encanto bueno esta se brilló y es una carta mágica ciclón doble esto no lo había visto selecciona una carta mágica de trampas que controla y una carta mágica de trampas que controle yo destruyelas bueno las letras por ahí es un monstruo es el dragón protector armado ya tengo varias copias de esas héroe falso guardián nubia carga de la máscara rosquillas de la protección guardián nubia dragón hieráctico de azar bueno séptimo sobre holo zoico tigre bebé bien se me acaba de parar la grabación no sé por qué pero se logró abrir hasta el séptimo sobre en el que me salió el último cambio de máscara ya reparar el archivo así que vamos a seguir en nosotros no me salió completamente nada bueno solo cartas raras bueno vamos con otra tanda de 10 sobres a ver si ahora si me sale alguna ultra raras bueno nada al parecer otra fusión el mascarado de vapor segundo segundo carta brillante carta brillante espía amazona bestia fénix gairuda tercero el de odonia palozoico trabalenguas el fabuloso cocator bien paso rápido otro tigre bebé amazona caja de cambio dorada nada bueno y quiero la canadian olero enmascarado bien ya no sé qué le pasa a este grabador de pantalla siempre se me corta en la mejor parte ya cuando me salió el héroe enmascarado Anki bien pero sigo buscando el segundo cambio de máscara y mi primer canadian palozoico así que vamos a seguir a ver si esta vez ya no se corta ya que ya le cambió una configuración al teléfono a ver si ahora va más estable esta grabación bueno tercera tanda de sobres vamos a ver que nos sale bueno iris héroe elemental en vestida amazona es para el deck de amazona aunque ya tenía una o dos creo que tenía ya bien brilla esto fabuloso payaso dragón armado endurecido otra ultra rara ya solo quedan tres ultra raras en la caja ya solo quedan en granja bueno último sobre y con esto ya harían 30 en total que ha abierto espía amazonas otro ultra rara pero no es la que quiero bien ya van quedando menos sobras así que es más fácil que me toquen las ultra raras bien dos ultra raras en 10 sobres llevo tres ultra raras en 30 sobres bueno vamos por la que ando buscando realmente bien después todavía me faltan cartas como el ciclón del cosmos que tengo que ir a buscarla también para el deck de héroes creo que es para las amazonas solo es el deck solo es la carta de canadien palozoico la que estoy buscando yo creo que el de amazonas es el que voy a completar más rápido de que aún tengo que levelear un poco de nivela no recuerdo el nombre de este personaje otra embestida de amazonas nada todavía jarra dimensional sello hierático en granja bueno abría un poquito el sobre no es dragón kabuki como que hay un montón de dragones en esta caja bueno sello fabuloso espíritu de lucha amazonas el sobre número 40 no es nada no es la que estoy buscando bueno quedan 70 sobres en esta caja y me quedan todavía 5000 gemas aunque creo que también me voy a terminar comprando el deck de estructura de yusei ya que yo he ido comprando todos los decks de estructura que hay bueno vamos a ver si nos sale ahora la canadien traba lenguas embestida de amazonas brillante sello percebe dragón no quiere salir la canadien serpiente guardaespaldas dragón protector armado fabuloso reino del encanto héroe elemental vamos por favor que salga ya quiero reiniciar la caja y ahorrarme muchas gemas no nos sale héroe elemental blanchet no último sobre bueno es trampa ah pica ya que palezoico bien cada vez quedan todavía quedan muchas cartas así que y solo me quedan dos ultra raras así que ahora si ya se volvió más difícil que me salga lo bueno es que aún tengo gemitas tirador espíritu de lucha amazonas reciclador ladrón héroe enmascarado boca no el fabuloso ganache trabalenguas malabarista el fabuloso cocator sello payaso no no sale castigador de relámpago dragón engranaje ancla bueno veo que hay muchas reinas del encanto por favor no llamada de magia pica ya paleozoico maestro de la dimensión diferente quedan dos sobres competencia espía amazonas espíritu de lucha amazonas no 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 salió en este tampoco cada vez me quedan menos gemas no importa voy a seguir abriendo ojalá que no me pase como he visto que le ha pasado a algunos que solo le queda una caja en la carta y como solo es una carta ya no pueden abrir otro sobre bueno aquí no por favor yo no tengo esa mala suerte una vez en un grupo de discora si vi que la única carta ultra rara que quería no le salió ya no podía abrir más sobre y le tocó reiniciar la caja bueno abría un poquito es un monstruo guberno fotogénico se ve bueno ese efecto cuando esta carta es invocada de modo normal o por porteo destruye todas las cartas colocadas que controlen nuestro adversario se ve bueno para vaciarle la zona de cartas mágicas y de trampas ya no quiero salir a ver con después de este que viene quedarían solo 40 sobres ya no me debería de salir bueno vamos con otro creo que cabalitas me van a salir las emas no ya todas me están saliendo repetidas ya saqué todas menos la el canadien bueno es una carta brillante el favoroso diana bueno podría ser aquí trampa por favor ay que fusión no que mala suerte por favor que me salga ya ya es la única ultra rara que puede salir no no va a salir bueno puede ser ah no herencia amazonas bueno amazones 30 sobres tengo solo ya una ultra rara ya tiene que salir sí o sí 1500 gemas más que voy a gastar y si no me salen esos es porque si tengo la peor suerte de juego bueno me siguen saliendo puro ultra rara a ver si sale aquí no ya puro ultra rara está saliendo super rara está saliendo vamos por favor sal bueno no quiere salir bueno vamos a ver que trampa no nos trampa otro guiberno fotogénico me voy a echar todas las gemas intentando sacar solo una canabia y tengo que volver por una segunda pero trampa ahí está canabia ahí abrí todos los sobres ya está ya tengo la canabia ahora si a reiniciar caja y las gemas que me quedan voy a abrir los sobres aquí de una sola vez quizás tengo algo de suerte quizás tengo algo de suerte después de toda esta mala suerte que casi todos los sobres abrí lo que ya no me quiso salir es otra cambio de máscara pero quizás llegue en la otra vuelta bueno quedan 10 sobres y queda un total de 1,2,3,4,5,6 no sé si vale la pena abrirlo voy a abrir un solo sobre y si no me sale el cambio de máscara la reinicio no quiero gastar otras 500 aquí yo no sé si tuve algo de suerte bueno al menos me recompensó algo vamos a reiniciar la caja reiniciar si acepto bien la héroe visión de brujas saltantes ya no me interesa tanto solo se usa una en el decamazonas el héroe enmascarado si quiero un tercero y el canal en palozoico un segundo y el cambio de máscara creo que ya tengo tres así que no importa tanto o sea que ahorita voy solamente solamente vengo a abrir esta caja nuevamente por dos ultradas y me queda un total de 40 sobres por abrir bueno 44 sobres creo que es la caja la que más le he invertido a gemas bueno creo que ya no va a salir nada aquí bueno ultra rara quizás ah pero es monstruo si es ultra rara no super rara otro monstruo tigre bebe amazonas guardaespardos de la reina bueno ya se acabaron los primeros 10 sobres y solo tuve una super rara tengo 1800 gemas todavía bueno caja de cambios reina del encanto otro monstruo ay no puede ser ultra rara y es el gobierno del eclipse bueno vestido amazonas no ya se me acabó la suerte por hoy uy que paso aquí bueno reserva de fusión bueno creo que este va a ser el último los últimos 10 que voy a comprar ya que quiero probar hacer algo con el nuevo deck de estructura bueno es otro cambio de mascaras no viene mal para intercambiarlos y obtener orbes super raras para después usarlos en el cambio a carta yo les recomiendo que se armen el deck de aro brujas es un buen deck puedes llegar bastante alto con el y casi todo lo puedes obtener a través del cambio a cartas ya traeré un video sobre ese deck que es el que yo estaba utilizando y ya les enseñare que llevo bastantes victorias por eso ganarían palozoico bien con este ya tendria 2 ya solo me faltaria subir de nivel a la reina amazonas bueno que se friegue el deck de estructura Voy a ver si tengo un poco de suerte Las gemas se consiguen rápidamente Así que no es mucho Estar abriendo sobre Bueno, se consiguen rápidamente Si te pones a hacer las misiones De fase y todo eso Y subiendo de nivel a personajes Ya que a nivel 28 29, 30 nos dan Bastantes gemas Yo tengo varios personajes A nivel 25, así que esos Voy a seguir aprovechando Para subirlos a nivel 30 al menos Y así conseguir varias gemas Bueno No esperaba sacarme los dos canadians ahorita Ya solo me faltaría Tener un poco de suerte Y en estos últimos sobres que voy a abrir Sacar el Anki El tercero Y con eso ya tendría Prácticamente completo Dos decks meta El de héroes enmascarados No, el de héroes Creo que me falta subir de nivel Al personaje que se me olvidó El nombre Aster Fenix Solo me faltaría Subirlo de nivel a él Para conseguir una carta Ya que solo una copia Me hace falta No recuerdo No recuerdo el nombre De la carta Bueno Ya no va a salir Al menos tuve suerte Y me salió el segundo canadien Bueno Pero voy a volver Solo por este héroe enmascarado Bueno Como les dije El deck de aro brujas Es uno que yo he estado utilizando Un poco Y como pueden ver Tengo poca Bueno Ya se borraron Algunos Creo Si es que se acaba De reiniciar La temporada Pero tengo Muchas más victorias Que derrotas Y todas han sido Con ese deck Incluso Una vez le gané Un deck de furros No se como Bueno amigos Eso sería todo Espero que les haya gustado Ya saben que pueden Darle like al video Suscribirse a mi canal Y compartirlo con sus amigos Y nos vemos En el próximo video Adiós Adiós